¡Suscríbete al canal! Deben estar muy seguras que yo valoro, valoro muchísimo este detalle y este gesto de las mujeres de Cajeme. Un gesto que sin duda a mí me impulsa, me genera una inyección de adrenalina extraordinaria. Porque el contar con las mujeres de aquí de Cajeme, esa va a ser la diferencia. Todo eso es por ustedes mujeres. Para que ustedes como mujeres tengan esa certeza y esa confianza. Que el gobierno de Javier Gándara, las mujeres serán prioritarias.